Si, eres tan bella aquí... Pero tú me comprite... Puesa, man No puedo robar, no puedo robar Mbronazano No podemos darle, por favor Ya está ahí Quiero verte repitiendo, mamita, eso que bailaste ahorita, chiquita, tú tienes una nalguita, tu belleza me motiva, señorita, quiero verte repitiendo, mamita, eso que bailaste ahorita, chiquita, tú tienes una nalguita, tu belleza me cautiva, señorita, muévelo, 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 se te ve que está suertica, tu fragancia me castiga, déjame tocar la rima que te vuelve en una diva fuego, tú quieres y yo no te lo niego, vamos a matarnos en la rumba que pa' luego es juego, yo tengo el punto pa' hacerte venir, tú quieres conmigo, yo te voy a partir, yo, yo, comienza a moverte el que el braider está aquí, te pones loquita, yo toco tu, rápido, rápido, sin prisa te alocas, tú tienes una nota, la cosita te toca, que lo que bebe, eso no se baila al revés, tú sabes como es, quiero verte romper, muévelo, 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 hey, sigue rompiendo cadera, vamos a meterle a esas nenas, querían accionar, aquí traigo mi billetera, epa se prendió, esa fiesta, si te gusta este perreo, mami, no dejes moverla, chao, esa mujer es tan bella, toita, pero tú me coqueteas, esa es la actitud, es una fresa, quiero verte repitiendo, eso que bailaste ahorita, tú tienes una nalguita, tú sabes mami, tu belleza me motiva, quiero verte repitiendo, eso que bailaste ahorita, tú tienes una nalguita, tu belleza me cautiva, señorita, muévelo, 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 yo, 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 quiero ver a las bolivianas, chilenas y ecuatorianas, colombianas, venezolanas, papi, veneando esta rrrr, perreo sin frontera, yo. ¡Suscríbete al canal!